Y allí, gobernadores de la oposición, acusándome, voceros de la oposición, política, adecos, copellanos y sus derivados, acusándome de irresponsables, de populistas, porque ando recorriendo el país, ahora soy populista. Porque ando con el pueblo, esa es mi tarea, ese es mi papel, para eso estoy yo aquí. Ese pueblo es mi alma, es mi vida. Y mi vida le pertenece a ese pueblo, y especialmente a los pobres, a los más necesitados. Mi vida, lo que me queda es para ese pueblo, para este país, para nuestra patria. Allá ellos, ah, que este es populista, que está manipulando al pueblo, que está abusando, que está aniquilando la propiedad, la libertad, etc. Bueno, no espero menos de la burguesía, ese es su papel. Yo, a la burguesía nacional, o más bien, antinacional, a ustedes, apátridas, burgueses, sinvergüenza, a ustedes, oposición, sinvergüenza, la callo del imperio yanqui, yo ni les pido tregua, pero tampoco les daré tregua, en la batalla, por una Venezuela digna, grande, donde quepamos todos en condiciones de igualdad.